Hola amigos, en los centros de salud todavía seguimos con las mascarillas. Si tienes que venir a tu centro de salud, debes acudir con mascarilla. Y dicho esto, os voy a hacer un vídeo sobre cómo actuar ante pequeñas hemorragias, hemorragias nasales, que también se llaman epístasis. Las epístasis, sobre todo en pediatría, es un poco a lo que sabéis que yo siempre me circunscribo, porque son cosas que se ven muy frecuentes aquí en las consultas cuando venís con vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces los niños muchas veces tienen infecciones de garganta, de nariz, y eso siempre cruza con mucosidad. Mucosidad de garganta y muchas veces mucosidad nasal, mucosidad de moco, y esa mucosidad, ese moco muchas veces se seca. Y los niños, de una manera inconsciente, incluso muchas veces acaban haciendo una rutina de higiene de la nariz, se meten en el dedito y hacen pildorillas, lo que se llama toda la vida hacer pildorillas. ¿Qué pasa con esto de hacer pildorillas? Que no es malo, ellos lo hacen. Bueno, pero lo mejor es enseñarlos desde pequeños a hacerse lavados nasales, con agua sal, con suero, que eso es lo más. Y aprender a sonarse, sonarse bien, siempre con mucha higiene. Pero muchas veces, incluso por la noche cuando están durmiendo ellos, tienen mucosidad, y ya digo, de una manera incluso inconsciente, se meten en el dedito y se hacen sus pildorillas. Y muchas veces acaban teniendo una hemorragia nasal, una epístasis, que os llamarán llorando o no, y veréis ahí la sangre en la almohada, en las sábanas, y todo, lleno de sangre. ¿Qué es lo que hay que hacer para prevenir, para evitar que esto ocurra? Pues hacer una buena higiene nasal y luego usar la vaselina. Si ellos hacen eso, es muy difícil tú estar toda la noche pendiente de que no se metan en el dedo. Pero si tú coges y con un poco de vaselina, con su dedillo, que está un poco adaptado al tamaño de su nariz, o vosotros, si ellos no lo pueden hacer, intentad meterles ahí un poco de vaselina con el dedo, girando, para que toda esa zona donde ellos van a llegar con el dedo, la dejamos bien vaselinada y bien suavizada. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos con esto, vaselina, vaselina normal de la farmacia. Inocua, muy barata y muy útil para muchísimas cosas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que si ellos se hacen la pildorilla, no arrancan la mucosa que es muy sensible y muy frágil de la mucosa nasal, entonces no se hace el sangre. Ellos se tiran de la mucosidad, de lo que es el moco seco que está ahí pegado en la pared, de la nariz, y no se hace el sangre, porque está como suavecito. No es lo mismo quitarse una costra aquí en la piel, si tú te has echado vaselina y está suavecita, a arrancarte una costra en seco que sabes que te vas a hacer sangre. Entonces, eso llevado a la nariz es la vaselina. Este truco es muy útil y seguramente lo vais a tener que usar en muchas ocasiones con vuestros hijos, siempre os van a dar muy buenos resultados. Espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.